Ritmo Aprendo. Profesiones y Trabajos. Parte 1. ¿A qué se dedica? Es una obrera. Hace trabajo físico. ¿A qué se dedica? Es una granjera. Cultiva y cosecha comida. ¿A qué se dedica? Es una estudiante. Aprende diariamente. ¿A qué se dedica? Es una bombera. Apaga fuegos. ¿A qué se dedica? Es una empleada de gobierno. Bueno, sirve al pueblo. ¿A qué se dedican? Están jubilados. No tienen que trabajar por paga. ¿A qué se dedica? Es una fontanera. Prega con tuberías. ¿A qué se dedica? Es un enfermero. Ayuda al médico. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Es un amo de casa. Mantiene un hogar estable. Ritmo Aprendo parte 1. Sigue para la parte 2. ¿A qué se dedica? Morales. Gracias por ver el video.